¡Ah! ¡Las borró! ¡Ay no! ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué son así? A ver, vamos a buscarlas en TikTok. ¡Ay no! Y el segundo tema que vamos a tocar es lo de Montpantoja. No sé si estuvieron aquí en el en vivo pasado, pero les estuve contando acerca de lo que sucedió con Montpantoja. Esta chica es la prima de Juan de Dios Pantoja. Es una chica TikToker que tiene millones y millones de seguidores. Ok, tiene 37.6 millones de seguidores. Entonces, bueno, pues no son pocos. Y a ella presuntamente la habían buscado y contratado para una colaboración. Colaboración con una marca de lentes. Y hace unos días el CEO de esta marca de lentes, de esta colaboración, pues salió a decir que Montpantoja había incumplido el contrato. De hecho, en el año pasado estuvimos hablando de eso. Así es de que, dada esta situación, tanto Montpantoja como la agencia en la que trabaja, pues negaron las acusaciones, dijeron que nunca habían firmado ningún contrato y que no había pasado nada. Y que, por favor, dejará de usar su nombre y su imagen para vender los lentes. Que, en realidad, si tú te vas a la página y revisas los lentes que ellos están vendiendo, no los están vendiendo bajo el nombre de Montpantoja. En ningún lugar dice Montpantoja. Pero, bueno, con esta polémica que se ha suscitado en redes sociales, se sabe que eran los de Montpantoja. Así es de que, pues, algunas personas, así es de que, pues, las cosas se reventaron y se enardecieron. Otra, y dada esta situación, Montpantoja hasta el día de hoy decidió aclarar la situación por medio de sus Insta Stories y él no se quedó callado y le respondió. Entonces, pues, esto se enardeció. Este, ahorita vamos a reaccionar a las historias de Montpantoja. También dice una gatita que le gusta el canal. Hola, aguita. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenida a este stream. Vamos a ver las historias. Ay, que de hecho ya... Ya las había visto. Spoiler alert. ¡Las borró! ¡Ay, no! ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué son así? A ver, vamos a buscarlas en TikTok. ¡Ay, no! Las vi hace ratito. Y no las grabé porque dije, ay, bueno, de aquí a la tarde, de aquí a que haga el en vivo van a estar. Y miren, las borró. Pero ahorita, ahorita las buscamos. Ahorita las encontramos. ¡Wuita saca su lupa! Y de que las encuentro, las encuentra. Mari, Mari Giacomán, excelente servicio. Y vayan al video de Mari Giacomán porque siempre también nos tiene actualizadas de todo. Escort cogió sus historias de Instagram para hablar. No firmé ninguna fecha y que tampoco esto mismo que acabamos de mencionar lo hizo mi agencia. Ellos no recibieron ningún pago, ellos no firmaron ningún contrato, ellos no firmaron ninguna fecha. No se firmó absolutamente nada. Y es ilógico que yo se haga defenderme de esto cuando me están amenazando por una demanda. Es ilógico. Mejor me quedara callada y siguiera todo lo que, bueno, aceptara mis errores. Pero yo no hice absolutamente nada. Y si estoy aclarando esto, es porque yo le inició su video diciendo, me estafaron. Y una estafa aún no tiene un beneficio propio. Yo no tengo ningún beneficio. A mí no me dieron ningún peso. Yo no firmé nada. Maris Giacomán pone estas historias que dice el videólogo Ron. Quizás pensó que me quedaría con los brazos cruzados, pero les dejo lo que comenté. Esta persona vio un minisug... Bueno, esto es lo que sucedió y eso es lo que ella contestó. Dijo que no, que no, que no y que no. Entonces, este... Él le contestó el día de hoy y puso lo siguiente. ...con audios, conversaciones, llamadas y más. Iniciando por los comentarios y el comunicado de Montpantoja, les compruebo que son una total mentira. Comienzo por su comentario de que ella no tenía fechas firmadas. Y aquí les compruebo cómo ella conocía perfectamente las fechas, porque ella misma las eligió así. Güey, diles que si sale antes de diciembre, las mentiras pueden como aumentar por diciembre. Vaya como yo, la de policías por ese lado, como que lo pidan de regalo, ¿sí entienden? Güey, yo en febrero saco mi álbum de música, entonces en febrero puedo hacer el lanzamiento junto con los lentes, pues. Como pueden ver, esta es Montpantoja. Por lo que entiendo, Montpantoja sí sabía, sí sabía de esta situación. Lo que no quedó claro fueron las fechas y lo que no quedó claro fue el contrato. Ahorita vamos a platicar de lo que está pasando con el contrato. Montpantoja eligiendo las fechas con su manager. Y como les mencioné, pidiéndome específicamente ciertas fechas. Y ella estaba completamente consciente y de acuerdo con la colección, sino porque el 24 de enero y el 6 de febrero estaría hablando de cómo y cuándo sería el anuncio. O sea, güey, podemos como, ¿cómo te puedo explicar? ¿Cómo salía a decir? Pues, o sea, como que se viene ese proyecto, pre-venta tal día, o la venta inicia tal día. ¿Cómo ese día salía a promocionar? ¿Se entiende? O no sé si entiendas. O no sé si, sí como estés. Bien o mal. Mencionando claramente que tiene una colección en puerta con el hit. Bueno, ahí no mencionó, pero se sobreentiende. Quiero pensar. No, güey, es que si yo digo esta historia, ya se van a imaginar qué producto es, porque es un monete de lentes. Yo quiero como dar un avance, sí, pero no decir que es, que no se lo esperen. Y luego la agencia ROTALENT y Montpantoja. Ah, bueno, sí lo confirmó. Sí sabía que eran lentes. Diciendo que no hay contratos, aquí pueden ver donde en sus comunicados afirman que no existe contrato alguno. Y aquí pueden ver claramente la conversación entre la manager y Montpantoja. Que por cierto, aquí pueden ver claramente cómo ya era 23 de febrero y Montpantoja seguía sin poder tomar una sola media llamada, tal como lo mencioné en mi vida anterior. Aquí les enseño donde el equipo de ROTALENT me envió por correo el contrato. Y pueden ver aquí la fecha del 18. A ver, vamos a ver qué dice. Ah, Aldo Sunline se envió ROTALENT, contrato de servicios, colaboración, donde participas como cliente. O sea, sí, pero que le hayan mandado el contrato no quiere decir que se haya firmado. Eso hay que, hay que revisarlo. El 18 de noviembre del 2022. Ahora, respecto a Jimena Gómez, CEO de la agencia ROTALENT, eliminando evidencias para protegerse. Neta, le aplaudo y le reconozco tan inteligente movimiento. Porque sí, ahora yo no tengo la prueba para enseñar el contrato firmado. ¿Y por qué? Porque a continuación les voy a enseñar cómo ella misma reconoce haber eliminado este contrato. A ver, aquí yo tengo dudas al respecto del contrato. Dice, hola, güita, soy de New York. Hola, ¿cómo estás? Este, aquí yo tengo dudas porque, a ver, el contrato lo subieron a una nube para, este, mandarlo, ¿no? No, no recuerdo la nube, pero bueno. Lo suben. El que lo hayan subido y el que haya habido un contrato no quiere decir que lo hayan firmado. Y esa es otra. Si el contrato se firmó, normalmente ese tipo de contrato se tiene que firmar con firma autógrafa. No vale la firma, este, la firma por internet o la firma digital. Porque puedes, al final de cuentas, está complicado, ¿no? Eh, habrá algunos contratos que sí valga la firma digital, pero, miren, se los digo. Esto, este, es firma autógrafa. O sea, siempre, de preferencia, tiene que haber firma autógrafa. Y, en este caso, si fue nada más un contrato que se hizo una firma digital de ambos lados, luego se subió a una nube y después lo eliminaron, ¡ah, no sé! Es diferente si ese contrato lo hubiesen impreso y ambos le ponen su firma autógrafa. Bueno, pues, cada quien se queda con una copia, que ese debería de ser el deber ser. El que haya habido un contrato no quiere decir que lo hayan firmado. No sabemos si lo firmaron o no. Aquí es de, pues, creer o no creer, ¿no? Este, los empresarios no lloran, los empresarios no facturan. Él no firmó, según las palabras de la agencia. Sí, yo también entiendo que no se firmó, porque el contrato nada más estaba en la nube. Entonces, normalmente, cuando te mandan un contrato, lo imprimes, firmas autógrafamente, y lo mandas, y, por ejemplo, en el caso, este, por ejemplo, en el banco, ¿no? Lo que se hace es, sí, el contrato se manda escaneado, por ejemplo, y tiene que haber firma autógrafa del cliente. O sea, sin firma autógrafa del cliente no podemos hacer nada, tal cual. Entonces, aquí está muy raro, muy, muy raro, y yo no creo que se haya firmado ese contrato. No creo. Este, él nació de la agencia, mostró pruebas, y salía pendiente de firmar. Sí, sí, sí lo creo. ¿Contrato? ¿Todo con tal? ¿En la cuenta de la agencia o dónde apareció esa captura, Andy? No tener evidencias de su existencia. El tema del contrato por la plataforma que se mandó, aparece que el contrato ha sido eliminado por la persona que lo hizo. No me quiero meter en ese tema, no importa. Yo ayer eliminé ese contrato y lo eliminé a ver el video. ¿En serio, Jimena? Me da muchísima tristeza. Eso, te va a costar extra. ¡Ay, mira! Las mujeres no facturamos, las mujeres no lloramos, facturamos. Mentira. Oye, ¿está en tu video? Si está en tu video, lo pongo. Que demuestres tener toda la intención de hundirnos. Ya que al ser emprendedora mexicana, esperaba que tuvieras, aunque sea, algo de empatía, al ver cómo tus malas prácticas nos están afectando a un nivel inimaginable. Dice, agüita banquera con lupa, ¡con lupa! Respecto al comunicado diciendo que yo... Y con Zoom. No te pagué nada tu agencia. Claro, tienes toda la razón. Pero yo jamás mencioné haberles pagado. Ah, de hecho, esto se quedó pendiente el día que video reaccionamos porque él decía que le cobraban 700 mil pesos y esa fue una pregunta que yo dejé al aire. Nunca confirmó si sí le pagó o no le pagó. Dijo, me están cobrando esto por el set de seis historias, ¿no? Pero de eso a que se haya hecho la transacción, pues ya, confirmaron que no se hizo. Demanden, demanden. Y lo que no han dicho es si sí le pagaron los 700 mil pesos a Montpantoja o aún no se los han pagado y los 2.500.000 son de inversión de los lentes para la colaboración. Eso no lo dejó claro. Comenzando yo todos los procesos administrativos ayer, yo no tengo un pago de ocupar. Esto es una realidad. ¿Revisaste lo que establecía el contrato? Sí, pero... Me gustaría entender, porque en el video este, me cobraron... Este, ¿vieron cómo le dio la vuelta? Yo no pagué. No, de hecho, jamás menciono que yo les hice un pago a ustedes. Yo nada más menciono la cantidad que me estaban cobrando, pero no mencioné... Yo en mi video mencioné claramente la cantidad de dinero que estaba perdiendo por toda la producción que tuve que hacer y que ustedes me dejan. Oigan, pero aquí si no hubo un contrato firmado, yo no sé por qué él se aventó a hacer una producción. O sea, de verdad que no sé. Ahí sí, touch. Y como dije en la videollamada, desde que sucedió todo esto, yo ya no busco salir ganando dinero. Lo que yo menciono en el video es esto. Lo que yo estoy perdiendo y que aumentando esa deuda, mientras yo no venda esta producción, para mínimo poder pagar. Ya ahorita, a mí no me... Dice, a mí en todos sus videos va a seguir con diferentes lentes. Pues, claro. Ya, ahora que tengo su atención, miren estos lentes increíbles. Me interesa salir ganando. Ya, para mí, el no perder ya es ganancia. Lo único que yo busco es ya no salir perdiendo. Y repito, para mí, ya no salir perdiendo es ganancia. Por eso estoy intentando vender esta colección, ya solamente para intentar recuperar y no irnos a la quiebra. Ahora, respecto al mensaje que nos envió Mon Pantoja, diciéndonos que mucha suerte con mis 15 minutos de fama, que lo pueden ver aquí en un mensaje privado que ella nos envió y que después publicó en sus historias para después borrarlo. Pero, déjame decirte algo, Mon, yo no busco fama, yo me dedico a vender lentes. Y lo mismo le mencioné a Jimena, como lo pueden ver aquí. Yo me dedico a vender lentes. O sea, créeme, yo no me dedico ni a hacer polémica, no me dedico a... ¡Ay, no sé qué pasó! ¡Ay! No sé si le moví. ¿Qué hice? ¡Ah, sí fui yo! Las mentiras y fraudes de Mon Pantoja es la confianza y la credibilidad pierden más que quien. Que la verdad no me hace nada de sentido, porque Mon, tú no arriesgaste ni un peso, tú que pierdes. Y en cuanto a la agencia Road Talent amenazando de tomar acciones legales, yo solo les quiero dejar algo muy, muy claro. Podrán jugarme sucio, demandarme e incluso llegar a ganar, gracias a que eliminaron evidencias. Pero sí les quiero dejar algo bien claro. Lo que jamás, jamás van a ganar, ni van a recuperar, es la confianza y la credibilidad de la gente. Yo. ¡Ay, eso no lo sé! La verdad es que con el tipo de gente al que va dirigida a Mon Pantoja, pues son muy manipulables y muy fáciles de engañar. Yo no me escondo, a diferencia de ustedes, yo salgo a dar la cara, porque yo no tengo nada que ocultar y porque yo sí estoy diciendo la verdad. A mí sí pueden verme y escucharme, porque yo no me oculto tras comunicados secos y fríos llenos de mentiras, como lo están haciendo ustedes. Y créanme que la gente no olvidará cómo no les importó afectar un... ¡Ay, no estoy muy segura, la verdad! A un emprendedor mexicano que lo único que intentaba era salir adelante. A un emprendedor mexicano que lo único que hizo fue confiar en ustedes. Y que lo único que recibió de su parte fueron puras mentiras, decepciones y ahora hasta amenazas. Y a todos los que saben que estamos diciendo la verdad, les agradezco muchísimo su apoyo y su confianza. Y espero que me ayuden a difundir solamente la verdad. Los invito a descargar este video y publicarlos todos en sus perfiles, porque sé que nos lo van a intentar tumbar. Y bueno, pues, esto es lo que él dice. Montpantoja niega las acusaciones, su agencia también. Y la verdad es que, no sé, a mí se me hace muy raro, muy, muy raro eso de que el contrato nada más haya estado en una nube. O sea, si se hubiese firmado, lo imprimes, o sea, lo imprimes, o lo guardas, o lo descargas, o algo haces. No sé, se me hace muy, muy raro. Ah, avienten los Kleenex, sí. Y pues, al final, esto es lo que está sucediendo. Hasta este punto, pues, hay sentimientos encontrados, emociones divididas. Algunos sí le creen, algunos no. Y lo que sí vi mucho en los comentarios es que ellos ya habían colaborado con Teresuch, que es una chica de Monterrey. La colaboración salió muy bien, todo perfecto. Entonces, ahí sí tienen de su lado Gilman los lentes, pues, que ya hicieron una colaboración exitosa con otro influencer. Entonces, es como, ¿qué pasó aquí que no sucedió? O sea, ¿sí fue la agencia, sí fue Monterrey, fueron ellos, o qué pasó? O sea, la verdad es que, pues, quién sabe. Ok, aquí está la captura. Dice, pendiente de firmar. Puede firmar el documento, contrato de servicios. Dice, Gilman Iwer, S... S-A-D-C-B o S-A-S. No sé. No sé. Esta S está de más. Ay, no sé. No sé si es una captura inventada. Porque normalmente la razón social es S-A, Sociedad Anónima de... Ay, ¿qué es Sociedad Anónima? A ver, ahorita lo busco. S-A-D-C-B. Es la captura que ha puesto la CEO de su agencia de Twitter. Ay, no sé. No estoy segura. Ah, Sociedad Anónima de Capital Variable. Pero... Aquí está S-A-S-S-B. Esta S está de más. Entonces, no es esa empresa. No sé. Esa Sociedad por Acciones Simplificada. A ver. S-A-S-B. Se ve. Sociedad de... Ah, muy bien. Excelente servicio. Es un tipo de sociedad mercantil que a partir de una persona física o más pueden constituir una empresa a través de medios electrónicos sin la intervención de un fedeatario público. No sé. Ok, bueno. Entonces, sí. Está bien. Validamos. Autenticamos que S-A-S sí existe. Y dice... Capital Variable. Sí. Entonces, sí existe. Sí está bien. Y, pues, dice pendiente de firmar. Me suena lógico. La verdad es que sí me suena lógico. ¿Por qué dejarías el contrato en la nube? O sea, no hay lógica de que el contrato se haya quedado en la nube sin haberlo pasado a más. ¿Saben? Este... Te quiero pasar el link de todo lo que ha puesto, lo ha sido, pero no puedo. Eh, ya te lo pasé por ti. Eh, no olviden sus likes. Es verdad. Acuérdense que aquí en este canal se llega, se deja su cuota y listo. Eh, dice... Qué triste llegar a esto, pero... Sí lo ven bien, ¿verdad? Pero al mentir, omitir y editar videos para cortar lo que le conviene y no mostrar la verdad completa. No veo otra opción. Los contratos se mandan vía plataforma que registra todo lo que se hace en ella. La realidad es que nunca lo firmaste. Aquí se pendiente de firmar. Mentiras de Montpantoja y... Ah, ahí él está confirmando y ella está también contestando. Ni siquiera entrar a verlo. Mándanos la liga a nuestra plataforma hace meses. Gilman A. Nunca entró a revisarla. Nunca entró a firmar. Ellos hablan de ser profesional. ¿Cómo es que nunca se firmó el contrato? ¿Cómo es que nunca se guardó su copia? El contrato nunca se firmó. Ya, ya, ya. Dice... Es hasta después de subir tu video que yo decido quitarte el permiso de entrar a nuestra plataforma. Si nos estás acusando falsamente, ¿por qué te daría permiso de entrar a nuestras plataformas? Aquí al registro de cada paso del contrato. Tú no entras hasta el primero de marzo, que fue antier. Y por más que cortaste los videos que subes de mí grabados ilegalmente, sabes que no firmaste el contrato. Lo sabes desde antes de hacer tu video. Y por eso decidiste hacer polémica. Tú querías hacer la sesión de fotos el 5 de marzo, pero haces polémica el 1 de marzo. Nada, desde aquí preguntando. Necesitamos que sea... A ver... Ok, estaba hablando con Adrián Garza. Dice... Necesitamos que sea antes del 5 de marzo la sesión. No podemos retrasar tanto el lanzamiento. Tengo agendado otra colección. Y si nos retrasamos, yo quedo mal también con otra colección. Y se me va a desfasar toda mi agenda. Según el contrato, estaríamos lanzando mañana mismo. Entiendo. Pues creo que podríamos salir sin que publique, ¿no? Para empezar a moverlos. ¿Cómo? Aquí, ya. O sea, Montpantoja no había podido. Y querían lanzarlos sin que ella publicara nada. No somos responsables de las decisiones de tu empresa. Si pediste un préstamo en el lamento. Ahí sí, totalmente de acuerdo. Si nunca te tomaste el tiempo en entrar a firmar el contrato, esta es tu decisión. Nunca se firmó el contrato. Nunca nos pagaste nada. Solo hiciste sonar así. Yo tengo paz porque sé la verdad. Y de nuestro lado procederemos legalmente por los canales correctos. ¿Para qué? ¿Por qué? Para nosotros no se trata de vender lentes. Sigues vendiendo el nombre e imagen de Montpantoja. Ilegalmente porque no tienes la facultad de usar su nombre e imagen. Sí, de hecho. Sí. Aquí sí dice Montpantoja. Aunque la publicidad no dice Montpantoja como tal. Y en la página no dice Montpantoja. Pero pues los lentes tienen el nombre de Montpantoja. Y ahí sí es totalmente ilegal. Por último, te pido que dejes de amenazarme y atentar contra mí. Yo soy una mujer que ha luchado mucho por hacerme un lugar en esta industria que, como tú, emprendió. Creo que ambos merecemos respeto. Uy, no. Pues sí, la verdad es que está siendo muy contundente. Y la verdad es que sí creo. Sí creo que ahí hay un tema con el contrato. Porque si hubiese habido un contrato, desde el día uno él lo muestra. Oh, ¿ustedes qué opinan? A ver, cuéntenme. ¿A quién le creen? ¿Qué teams son? Uno, para Tim Montpantoja. Dos, para la marca de lentes. A ver, quiero ver esos unos o esos dos. Por un lado, me gustaría creerle al de los lentes. Pero, no sé. Hay algo, hay algo que me huele mal. Y sobre todo por eso. ¿Por qué no tendría una firma autógrafa? O sea, no lo entiendo. ¿Qué team, güita? Y me quedo de malpensada. Hasta que muestro el contrato firmado, soy team Montpantoja. Sí, yo también. Soy tres. Ninguno de los dos. Tú, muy bien. Pero con lentes guay. Sí, pues la verdad es que... Sí, hasta ahorita creo que va ganando Montpantoja. Me da pena por la empresa, pero no hay contrato. No tienen credibilidad. Exacto. Es que no hay contrato. ¿Y cómo se avientan a hacer una inversión de 2.5 millones de pesos? Sin un contrato firmado. O sea, ¿saben cuántas cosas pudieron haber salido mal? Y bueno, de hecho salieron mal. Este, por esta situación. Y sí, al final el que ellos hayan lanzado los lentes y los estén vendiendo con el nombre de Montpantoja, se están metiendo en un problema todavía peor. Y sin asesoría legal, creo que los dos tienen parte de razón. Y sin asesoría legal, teniendo en cuenta que era una inversión grande, es ilógico. Es que ese es el punto. Yo no sé. Yo no sé por qué. O sea, yo ni de loca me aventaría a hacer una inversión de 2.5 millones de pesos sin un contrato firmado. Si con contrato firmado te pueden pasar cosas. Entonces, imagínate sin contrato firmado. O sea, ya no estamos en los ochentas. Ya, de verdad. O sea, el contrato habla. El contrato habla, de verdad. Este, por ejemplo, en mi caso, ahí en el banco es ya cerré esta negociación, ¿no? Hasta que no tienes contrato firmado, no has cerrado nada. Así el cliente te baja la luna y las estrellas. Si no tienes firmado el contrato, no has cerrado nada. Sorry, así es. Esto es el mundo de los negocios. Así se maneja, ¿no? Pero bueno, pues esto es lo que ha estado sucediendo con Montpantoja. Se puede ir a la quiebra, pero por usar el nombre sin permiso van a salir demandados. Sí, y esa sí la van a ganar. Y fácil, 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 fácil.